Hola, ¿qué tal? En esta ocasión te voy a enseñar cómo preparar unas ricas conchas. El proceso para hacer las conchas sí es un poquito largo, por eso te recomiendo que comiences desde la mañana o un día donde no tengas mucho que hacer. El proceso consiste de preparar tres masas diferentes, pero paso a paso te iré explicando cómo preparar cada una. Para la primer masa necesitas una taza de harina, harina normal, dos paquetitos de levadura, un huevo, una cucharada de azúcar y aproximadamente ocho cucharaditas de agua tibia. En un traste vas a añadir la taza de harina. Vas a añadir los dos sobrecitos de levadura. La cucharadita de azúcar. Y vas a mezclar muy bien estos ingredientes primero. Después vas a añadir el huevo ya bien batido. Y las ocho cucharaditas de agua. Si vives en un lugar donde el clima es frío, tienes que ponerla a las ocho cucharadas con agua algo calientita. Con una cuchara vas a mezclar todos estos ingredientes lo más posible. Y después con las manos vamos a seguir amasando sobre una superficie limpia. Bueno, ahora sobre nuestra superficie limpia y con las manos bien desinfectadas, vamos a amasar esta masa hasta que se incorpore bien. Te debe quedar una consistencia no muy dura ni demasiado aguada. Tiene que quedarte más o menos que no se te pegue en las manos tampoco. Entonces poco a poco mezcla. Si es necesario puedes añadir otra cucharada de agua. Mantén tu bolsita de harina a un lado para que continuamente las estés metiendo las manos en la harina. Para así evitar que se te pegue mucho en las manos. Como puedes ver ya está lista. Ya no se me pegan ni en las manos ni en la mesa. Porque ya está muy bien amasada. Vas a colocar la masa dentro de un plato o un recipiente. Y la vas a cubrir con una bolsa hasta que doble su tamaño. Para que la masa suba o doble su tamaño, es importante que la coloques en el cuarto más caliente de tu casa. Si vives en un clima frío como es mi caso, lo que puedes hacer es colocar un calentón enfrente para que sea más fácil que suba. Mira, así es como la masa se ve primero y después de más o menos una hora. Así es como se ve cuando ya sube. Así es como te debe quedar, al doble de tamaño por lo menos. Va de nuevo antes y después. Así es como te debe quedar. Y como te digo, todo depende del clima. Puede tardar una hora o más. Bueno, para la segunda masa necesitas tres tazas más de harina. Ahí hay dos y aquí tres. Tres cuartos de taza de azúcar. Un tercio de manteca vegetal. Una cucharadita de canela. Una cucharadita de vainilla. Una pizca de sal. Tres huevos enteros. Dos yemas de huevo. Y una barrita de mantequilla sin sal. Vamos a añadir las tres tazas de harina. Los tres cuartos de taza de azúcar. Una pizca de sal. Y una cucharada de canela. Mezclamos muy muy bien. Ahora añadimos los tres huevos bien batidos. Y las dos claras también muy bien batidas. Una cucharadita de vainilla. El tercio de taza de manteca vegetal. Y la barra de mantequilla. Asegúrate que la mantequilla esté tibia. Para que sea más fácil amasarla. Ahora vamos a añadir la primer masa que hicimos. Como puedes ver ya subió, ya dobló su tamaño. Con harina en las manos vamos a irla sacando poco a poco. Y añadiendola a esta segunda masa. Y ya está. Igual que la otra masa, la vas a ir mezclando con una cuchara. Hasta que esté lo suficientemente firme. Para seguirla amasando encima de la mesa. En este punto puedes ir añadiendo más harina poco a poco. Si sientes que la masa está demasiado aguada. Continúa amasando poco a poco. Hasta que te quede más o menos como la primera masa. Tiene que tener esta consistencia. Que ya no se te pegue ni en la mesa. Ni en las manos. Asegúrate que la mezcles muy muy bien. Bueno, una vez amasada, igual que la primera masa, la vas a colocar en un recipiente ya mucho más grande. La vas a cubrir con la bolsa. Y una vez más la vas a poner en el cuarto más caliente para que suba o doble de tamaño. Aquí está la segunda masa antes. Y aquí está después de que dobla su tamaño. Ahí te voy otra vez. La masa antes y después que dobla su tamaño. Mientras esperamos que suba, vamos a preparar la última masa, la azucarada. Para la tercera masa azucarada necesitas una taza y media de harina, media taza de azúcar, un cuarto de taza de manteca vegetal, una barra de mantequilla sin sal. Y opcional es la vainilla y la canela y chocolate. Y necesitas colores variados para darle color. A la taza y media de harina le vas a añadir la media taza de azúcar. Vas a mezclarlo muy bien. Después vas a añadir la mantequilla. Te recomiendo que la mantequilla esté tibia para que sea más fácil de mezclar. También añades la manteca vegetal y comienzas a mezclar muy bien. Esta masa es más difícil de mezclar, pero sé paciente y asegúrate de que no dejes de mezclar hasta que todos los ingredientes estén muy bien incorporados. Esta masa solo se mezcla con las manos muy muy bien hasta que la puedas poner en la mesa y continúes mezclando hasta que quede perfectamente incorporada. No te deben que quedar ningún grumo y la masa no debe que deshacerse. Continúa mezclando hasta que te quede una masa muy firme. Después de amasar muy bien la masa, la vas a cortar en tres partes más o menos iguales. Y cada pedazo va a ser un color diferente. Para añadir color y sabor a las bolitas de masa, puedes añadir canela y vainilla. Esto es opcional. Después añades unas gotitas de colorante. En esta voy a hacer amarillo. Entonces puse siete gotitas de colorante amarillo. La mezclas muy muy bien hasta que todo el color quede muy bien incorporado con la masa. La segunda bolita va a ser de chocolate. Añades tres cucharadas de chocolate y unas gotitas de vainilla. La mezclas muy bien hasta que quede muy bien incorporada. Listo. A la última bolita nada más puse colorante rojo para que quedara de un color rosado. Vamos a partir cada bolita en cuatro partes. La de chocolate me quedó un poquito más grande, entonces esta la voy a partir en seis. Bueno, la segunda masa ya subió y dobló su tamaño. Entonces la vamos a poner sobre la mesa una vez más. La vamos a presionar para sacarle el aire. Y le vamos a dar una ligera amasada. Una vez amasada la masa, haz bolitas más o menos del tamaño de la palma de tu mano. Y ponla sobre una charola de hornear. Depende del tamaño de tu charola. Puedes poner dos bolitas de un lado y tres del otro. Después presiona ligeramente. Para que te queden un poquito más anchas. Las vas a dejar reposar aproximadamente una hora. No necesariamente que doblen su tamaño, pero sí que suban un poquito más. Aquí es ya después de una hora. Como puedes ver ya se inflaron un poquito más. Entonces ahora lo que estoy haciendo es untar manteca suavemente. Sin presionar las conchas ya. Esto es para unirlas con la masa azucarada. Ya en un momento te voy a mostrar como ponemos las tapitas de masa azucarada. Es muy importante que las dejes reposar por lo menos una hora otra vez en el lugar más caliente de tu casa. Si no a la hora de hornearlas te van a quedar bien duras. Bueno ahora con la masa azucarada vas a poner una bolita entre papel plástico. Y en tu torteadora con la que haces las tortillas. Vas a presionar y vas a hacer una ruedita más o menos del tamaño de las conchas. La vas a poner encima de la concha. Esta parece que me quedó un poquito grande pero tú trata de que te quede más o menos del tamaño. Ni muy grande ni muy chica. Si te queda un poquito grande no hay problema. Simplemente métela debajo de la concha. Ahora voy a hacer una amarilla. La pones entre papel plástico. Presionas ligeramente. Y la pones sobre la concha. Esta parece que quedó mejor de tamaño. Y así sucesivamente. Continúas presionándolas. Y haciéndolas hasta que cubras todas las conchas. Para el diseño puedes usar un cortagalletas. Yo en este caso estoy usando la parte de atrás. Y presionando ligeramente para no ponchar la concha. Y hacer el diseño. Puedes hacerlo así con todas si quieres. Otra forma que puedes es usando un cuchillo. Y así sucesivamente. Bueno vas a precalentar tu horno. Entre 335 y 340 grados. Y vas a hornear las conchas. Por aproximadamente 13-14 minutos. Vas a saber que están listas cuando metas un cuchillo. Y salga limpiecito. Recuerda que cada estufa es diferente. Pero ya después con la práctica vas a saber. Cuanto tiempo exactamente necesitas tus conchas. Ya están listas. A mi en esta ocasión me salieron 15 conchas. Entonces tuve que hacer dos tandas. Primero 10 en dos charolas. Y luego otras 5 en otra charola. ¡Wow! Estas conchas quedaron deliciosas. Y super suavecitas. Déjalas enfriar un ratito. Y después guárdalas en bolsas. O en una caja con tapa. Para que mantenga su frescura. Bueno amigos. Espero te haya gustado esta receta. Suscríbete a mi canal. Coméntame como te quedó. Espero que disfrutes estas deliciosas conchas. Hasta la próxima. Adiós.